La primera pregunta es ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué empezaste con el YouTube? Mi tres primeros favoritos son el rosa, el azul y el morado El mío, el morado, el rosa y el azul ¿Y qué te inspiró en crearse en YouTube? Y la última pregunta es ¿Cuándo nos volvemos a ver? Y hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí estoy con Silvia Hola Os dejo su Instagram por aquí Y bueno, hoy ya sabéis que no estamos en el topo de Martínez Escodillas Pero estamos en un bar en Barcelona Súper bonito, muy bien Y bueno, vamos a hacer unas preguntas como os he dejado por Instagram Que ahora que os hagáis unas preguntas, pues vamos a ir seleccionando Y bueno, os he interrogado Vale, vamos a empezar Como siempre hago las dos primeras preguntas como que son más... La primera pregunta es ¿Por qué estamos aquí? Y bueno, porque hemos como quedado aquí Bueno, nosotras nos hablamos por Instagram de hace tiempo Y pues yo he venido... Tú vives aquí, ¿no? Sí, yo vivo por Barcelona Y yo he venido a una quedada que voy a hacer para conocer a seguidores y eso Y bueno, hemos quedado para comer Y la segunda pregunta es ¿Por qué empezaste con YouTube? Bueno, pues yo empecé con 9 años Porque a mi hermana y a mí nos encantaba ver YouTube Y pues nada, dijimos Vamos a hacerlo, nosotros Y pues nos metimos en mi habitación Y mi hermana me grabó Y yo empecé a ir a contar mi vida Y ahora empezamos con las preguntas La primera pregunta es la pregunta Natalie Barrabaja 2011 ¿A qué curso has pasado? Bueno, pues yo ya he terminado secundaria Cuarto de la ESO Y ahora voy a hacer o bachiller o grado medio Y me he decidido por un grado medio de comercio Para luego estudiar marketing Olé La segunda pregunta Lo pregunta José Barrabaja Cuenta Barrabaja secundaria 3 ¿Qué signo del horóscopo eres? Escorpio ¿Y tú? Tauro ¡Me encantan los Tauro! ¡Mi madre es Tauro! ¡Mami, ven! ¡Vete! ¿De qué día eres? Del 6 de mayo Yo del 16 ¡Hala! La tercera pregunta Lo pregunta Nout ¿Cuál es tu color favorito? El rosa El mío y el morado El mío Mis tres primeros favoritos son El rosa, el azul y el morado El mío El morado, el rosa y el azul ¡Ah! Igual es Máximo House Barrabaja fans Barrabaja 2 Te pregunta Si sacarás una marca de ropa En plan camisetas O tal Pues Yo ya tengo mi merchandising Yo ya tengo una página web Donde vendo gorras Vendo mi perfume Y eso Pero lo de camisetas Es verdad que estamos en proceso Pero todavía no la hemos sacado Si quieres te la enseño en privado Mami, dámelo Ya tenemos la camiseta Va, va Pues ahora en privado me la enseñas Y será sorbureza Así que Puedes reaccionar pendientes Y vamos a ver mi reacción Vamos a ver mi reacción Venga, venga Esto se supone que soy yo Se parece A ver A ver ¡Hala! ¡Hala! Pues está muy chula Y esto me mola un montón, ¿eh? Está muy chula, ¿eh? ¡Hala! Ahora sí Vamos a seguir con las preguntas Carla barra baja 23 Barra baja pro Te pregunta ¿Dónde viajarías Entre todo el mundo? Esto lo tengo súper claro Mi sueño Es ir a Nueva York Yo quiero ir a las Maldivas En plan Siempre, siempre Yo quiero ir a las Maldivas Aunque todo el mundo me dice Si a las Maldivas Te aburrirán No Yo tengo mi casita Con el tobogán Es que La gente que cuando Le digo Quiero ir a las Maldivas Que piensa que es La típica casita sola Yo me refiero A la típica casita Y con piedrecitas En el agua Nuria barra baja 1677 Te pregunta Si te gustaría Tener más hermanas O hermanas No Tengo ya una hermana mayor Di hola Hola Y pues Es que me gusta ser la pequeña No sé Yo también soy la pequeña Alicia te pregunta Que qué te inspiró En crearse En Youtube Pues Otro canal A nosotras Nos encantaba ver Rebeca Stones Ron Roloff Y Andrea Barra baja Barra baja Barra baja Barra baja Te pregunta Que qué quieres ser de mayor Pues No sé A mí me gusta todo esto De las redes Etcétera Por eso he estudiado marketing Y pues No sé A lo mejor llevar una agencia De influencers Pero a mí no me gustaría Dejarlo de influencers O sea Todo este tema de las redes Me encanta Perciosa te pregunta Que cuántos años tienes Tengo 15 Y el 18 de noviembre Cumplo 16 O sea ¿Nos sacamos 5 años? No Porque yo tengo 11 años Claro Y yo voy a cumplir 16 Ah claro Pues sí Sí Noa te pregunta Si alguna vez Te has planteado Dejar las redes sociales Pues la verdad Es que no Porque a mí siempre Me ha encantado Todo esto Y cuántos años llevo aquí Ya 6 años Pero No Pero no Nunca me lo he planteado Es mucho De 6 años Sara te pregunta Que si te quieres tatuar algo O tienes algún tatuaje Pues a mí eso De tatuarme Me da un poco de miedo Porque ya es como algo Que se te queda ahí Permanente Y pues No sé si luego Me voy a arrepentir Etcétera Entonces si me hago algo Sería algo pequeñito Y significativo Por ejemplo Algo con mi madre Y chiquitito En un lugar discreto Pero Eso Que por ahora No tengo planteado nada Yumara te pregunta Que cuál es tu comida favorita Los espaguetis La pasta en sí ¿Y la tuya? La pasta en sí Siempre Siempre Porque yo nunca he sido De platos así Muy bien Muy como para Yo es que soy muy Muy exquisita No me gustan muchas cosas Entonces la pasta Adoro Paola te pregunta Que si sacarás alguna canción O sea Una canción más Yo ya tengo 8 canciones Pero sí Me gustaría sacar más Lo que pasa es que ahora Me estoy como preparando más Para el canto Tengo dos profesores de canto ¿Dos? Sí Y pues nada Estoy preparando súper bien Para ir mejorando Pero sí Me encantaría sacar más Y bueno Y bueno hasta aquí las preguntas Y la última pregunta es ¿Cuándo nos venimos a ver? Pues si quieres En mayo seguramente de 2023 Voy a hacer un concierto en Madrid Así que te vienes ¿Puedes? Y ahí vemos que tenemos una fiesta de pijamas Sí En el hotel o lo que sea Y hacemos un vídeo súper bombo Apoyar mucho este vídeo Porque a lo mejor En mayo de 2023 Habrá algo muy bombo Así que suscribiros a mi canal Y al de Silvia Y darle muchos likes Y hasta la próxima Bye Chau Chau